Como sociedad, debemos cuidar y valorar el reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez. Esto no es un asunto trivial, ya que ha permitido dotar de mayor claridad y precisión respecto a los límites, poderes y obligaciones que se derivan de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. De esta forma, el Estado tiene la obligación del cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. Obviamente, incumple de manera grave ese deber cuando las y los dejan sin agua en Petorca, viviendo con nubes contaminantes en Quintero o allana sus viviendas ilegalmente en las comunidades mapuche. Les invitamos a la semana llamada Reconocimiento Constitucional de los Derechos de la Niñez.